Y de esta manera poder conversar un poco acerca de lo que ha sido esta carta presentada al presidente Biden en el día de ayer y en la cual Ricardo Cusano es uno de los firmantes. Cuéntanos, ¿qué les llevó a tomar esta decisión de presentar esta carta, Ricardo? Sí, de serios, de que nada, buenos días, saludos a tu audiencia. Por supuesto, gracias. Como, por menos desde la actuación que me ha tocado en lo personal realizar, yo elevé la voz contra las naciones generales, es importante resaltar eso, para las naciones generales, ya a finales de diciembre del 2019, para nadie es un secreto que lamentablemente la economía venezolana se ha centrado en la estructura de los ingresos petroleros, y para nadie es un secreto que la crisis venezolana estructural de servicios públicos, humanitaria, de salario, de pérdida de puestos de empleo por las empresas que se perdieron. No son culpa de las sanciones, pero vinieron a reforzar, vinieron a profundizar el drama que ya nos habían impuesto una visión política. Eso lo hemos dejado saber, entre otras cosas, por cierto, en tu programa a lo largo de muchísimos años. Nosotros necesitamos, Venezuela necesita, además entendiendo cuál fue el motivo que generaron las sanciones, Venezuela necesita soluciones para la gente, ¿cierto? Todos queremos un país de libertades plenas, políticas, económicas y sociales, pero también todas esas libertades deben construirse en un espacio donde la gente pueda tener salud, servicios públicos, dejar de ser un país con las mayores reservas petroleras, pero con un edificio humanitario tan profunda como la que tenemos. Un país donde vuelve a existir institucionalidad, pero también sabemos que los ingresos petroleros no pueden estar exclusivamente en manos de quienes, de alguna u otra forma, dilapidaron los ingresos de los últimos 20 años, dos casi ocho años de buen petrolero, con precios, con marcadores históricos. El momento y la coyuntura geopolítica que se está viviendo es una oportunidad para que Venezuela vuelva a insertarse en los mercados financieros occidentales, que eran nuestros socios tradicionales. Y esta oportunidad debe servir para darles soluciones a la gente. Estas soluciones a la gente, también una oportunidad para buscar acuerdos y negociaciones que vayan acombrando de manera incremental a Venezuela a este acuerdo macro de carácter institucional, electoral, político, económico y social, que entonces definitivamente nos saque de la causa y de la forma de gestión que ha llevado a que, por ejemplo, 6 millones de Venezuela no se vayan. ¿Cuáles son las motivaciones? Sin duda son la gente. Para algunos pueden pensar que son motivaciones económicas, para otros pueden pensar que son motivaciones políticas, pero no pueden seguir los actores políticos en una visión de sostenimiento del poder por el poder mismo o el desplazamiento del poder, es decir, quienes aspiran a ocuparlo para desplazar a los otros sin reconocer la existencia de un movimiento político. Al final de toda esta historia, la única motivación es la gente, que puedan solucionar los problemas cotidianos de la gente. Y la economía venezolana tiene una oportunidad de rescatar todo ese 75% del producto interno bruto que se perdió a lo largo de los últimos 7, 10 años, además de rescatarlo con una abeduría, con una garantía, que haya conservación internacional, que haya mecanismos para que la corrupción no sea parte cotidiana de la sociedad venezolana. En definitiva, Sergio, para ser más precisos y para repetirlo, por no sé cuántas veces, es el ciudadano. Las negociaciones no pueden seguir siendo exclusivamente políticas. Hay que pensar en la gente. Por supuesto que la negociación política tiene que ser más con el objetivo superior, que al final se traduce, sin duda alguna, en el bienestar ciudadano. Pero el bienestar ciudadano, con sustentabilidad, se construye participando todos. Pero las soluciones de hoy, puntuales, las que empezamos en medicina, el hospital de Mérida, no sé si viste un video de un doctor. ¿Cómo no? Tengo algunas interrogantes, Ricardo, por supuesto. La primera de ellas, estas sanciones que tiene, en todo caso, el régimen venezolano de Maduro, son, mejor dicho, sanciones individuales. No son sanciones al país. Es lo que no logramos entender, porque ustedes piden, en todo caso, una flexibilización de algunas de estas sanciones. Aclárame si me equivoco. No, hay sanciones, hay sanciones al Estado, para, por ejemplo, la comercialización del producto venezolano. Y son esas las que ustedes piden sean levantadas. Que las sanciones personales, ¿perdón? Son esas las que ustedes piden que sean levantadas, no las sanciones personales contra los funcionarios, por haber cometido, en todo caso, presuntamente violaciones de derechos humanos, ¿no? Correcto, correcto. O sea, estamos hablando de las sanciones generales, no de las sanciones personales. Ok. Y también es importante resaltar que no se está, la venida de los funcionarios de los Estados Unidos a Venezuela, no se hablaba de levantamiento de sanciones, se hablaba de licencias. Ok. Que permitan, de una manera controlada, con una deudoría, que permita la reactivación de la actividad económica, digamos, fundamental, que le permite ingresos al Estado, para que esos ingresos no sean dilatidados nuevamente, en corrupción, o en parrandas políticas y los servicios políticos, sino que sean verdaderamente dirigidos y encaminados a la solución de la crisis del ciudadano. Ahora, si... Me pregunto, el problema económico de Venezuela no viene dado por estas sanciones, Ricardo. El problema económico de Venezuela viene dado por lo que tú mismo comentabas hace rato. Ha sido 20 años y apidando exactamente el aparato productivo de Venezuela. O sea, terrenos expropiados, empresas expropiadas, el desfalco de millones de dólares de PDVSA. En fin, una pobreza que se evidencia en el país. O sea, el punto a donde quiero ir es, ¿realmente son las sanciones lo que tiene así al país, lo que no permite avanzar, o es el desastre de los últimos 20 años en el país? Te lo comenté al inicio de la primera intervención y lo reiteramos, Sergio. El problema de Venezuela es un problema de modelo impuesto, un modelo que no, digamos, que no se apegó a los preceptos constitucionales de un desarrollo económico respecto a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como te dije antes, lamentablemente nuestra economía está estructurada, está estructurada por los ingresos petroleros. Hay que aprovechar la coyuntura para que esos ingresos vuelvan al país y le permita entonces, digamos, diversificar la economía, si hablamos de términos económicos, pero más importante aún, dar soluciones puntuales a las crisis en las cuales hoy estamos sumergidos. Te reitero, el problema, la contracción económica, en una crisis profunda, la crisis del 2017-18, que sin duda alguna es la crisis de los ingresos, que ya venía, por cierto, también caída por el deterioro de la industria. Eso tampoco podemos olvidarlo, que nuestro aparato productivo petrolero tenía un déficit importante porque había carecido de mantenimiento, por decir, una de las causas menos dramáticas. Exacto, exacto. El mantenimiento de inversión. Pero lo que sí, lo que queremos puntualizar, o lo que creo que hay que puntualizar, Sergio, las culpas saben quiénes son. También se saben que la visión o el objetivo político para el cual se construyeron las sanciones no fueron logrados, no fueron logrados, porque si hubiesen sido logrado, hoy no estuviésemos, digamos, en esta situación. Sí, Ricardo, que Venezuela hay que presionar a los actores políticos para que la decisión sea electoral y política y no de desplazamiento por la fuerza, porque sería responder con la misma forma en que nos plantearon el dinero político en los últimos 20 años, que es por la confrontación y la fuerza. Ahora, levantar estas sanciones impuestas a... Supongamos que esto se dé, que efectivamente el gobierno de Estados Unidos cambia su política. ¿No sería darle, alimentarle más, en todo caso, al régimen poder? La respuesta te la doy de otra forma en tu pregunta. Sí. Si el tema es exclusivamente político y para lo que hemos votado como oposición, se diría, bueno, de lo así, sí, pero si la respuesta es, y junto con la pregunta que esto es, no, 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 aquí es verdad que ha habido un incremento en la economía, para eso no se puede tapar el sofondero. También es verdad que ese crecimiento de la economía, pequeño, este, inestable, no es exclusivamente de dinero de corrupción, ni exclusivamente de dinero para vida. Aquí hay gente que está poniéndole cariño y buscando las formas de sobrevivir. Todas estas realidades necesitan ser profundizadas y darle estructuras sustentables para la gente, porque además está comprobado que en la medida en que la gente tenga mejor calidad de vida, va a poder tener un poco más de tiempo para pensar en política y para poder dar las luchas democráticas que tanto anhelamos para tener un país donde tengamos una coexistencia democrática, donde quepamos todos y donde gane el que gane actor político, ¿verdad? Respete al perdedor y gobierne para todos, pero donde también hay institucionalidad en la cual creer, donde la justicia no sea un reparto de poder o una aplicación de ella con una visión, digamos, corporativista política, sino que sea verdaderamente, bueno, tiene que ser justicia, donde las leyes se hagan, no para favorecer una visión ideológica, sino para favorecer unos preceptos constitucionales. Entonces, yo creo que esa es la razón de ser de esta carta, como ha sido la razón de ser en lo personal y con otro grupo de actores de habernos sentado con quienes consideráramos que su política nos ha llevado al punto donde nos ha llevado los últimos 23 años, como ha sido también la razón de muchas otras acciones que al final tienen como centro a la gente y por cierto, acciones que permitan que esto ocurra en un proceso de paz, no más drama para la población. Sí, entendemos tu punto de vista, Ricardo, pero por supuesto, igualmente uno comienza a pensar qué va a pasar si estos recursos, por ejemplo, provenientes del petróleo van a ser utilizados, mejor dicho, administrados por quién, por quienes actualmente gobiernan el país, ¿no? Bueno, pero por eso se ha planteado y por cierto, no solo para el caso cultural, se ha planteado también para los temas humanitarios, por ejemplo, con el tema de medicinas, con el tema de ayuda directa a la población, de que se construyan sistemas que permita una auditoría, un monitoreo del uso de los recursos y eso, por cierto, no es novedoso para Venezuela, a veces nosotros también creemos, creemos solo el ombligo creyendo que somos nosotros el centro del mundo, esto ha ocurrido en otros países y ahí organizaciones digamos multilaterales tienen las formas de dar estas dinámicas de control y reiteramos, reitero Sergio, esto por supuesto que es polémico, las heridas que para muchos todavía es abiertas o las cicatrices evidentes que llevamos como nación posiblemente nos haga tener una mente mucho más abierta ante una solución de este tipo pero Venezuela tampoco puede seguir sentada esperando que los caprichos de los radicalismos políticos lleguen a un acuerdo a un punto de intervinimiento y mucho menos podemos esperar que venga un salvador que hasta hoy no ha llegado hay que moverse hay que darle dinamismo a las soluciones venezolanas para ver si logramos salir de la crisis nada de esto garantiza salir de la crisis pero si garantiza una vida salvada un poco más de estructura para la salud para los servicios públicos y que eso le permita al venezolano tener mejores condiciones para seguir por la lucha pacífica y democrática de una solución integral y sustentable en el tiempo bienvenido sea y usted cree Ricardo que esta en todo caso esta flexibilización pudiera colaborar con ello es decir a darle una nueva cara al país bueno esperemos esperemos que si estamos con una sencilla razón si en medio de una contracción económica como la vivía en medio de una crisis y una pandemia hoy algo de actividad económica ha permitido espacios que reflejen luchas electorales por llamarlo de alguna forma como lo ocurrido en algunas regiones de Venezuela a finales de noviembre porque no eso puede ocurrir a nivel nacional porque no esa dinámica puede ayudar a que haya mejores condiciones de conectividad de Venezuela con el occidente tanto reclamamos de que hay la penetración de visiones no occidentales realmente China Rusia cualquier otro de estos países que han estado muy presentes extremadamente presentes en las últimas dos décadas en Venezuela entonces ¿qué hacemos? nos seguimos aislando seguimos esperando que pase un autobús que no pasa hay que construir para evitar el mal uso de la corrupción para evitar otra vez que se dilativen los recursos venezolanos y que no sean utilizados en favor de la gente hay que construirles mecanismos para que eso sea así así como se le han construido mecanismos en las negociaciones o es que acaso la negociación fue los procesos de negociación que se han dado fue sentarse y empezar a digamos a intercambiar claro que hay un intercambio de ideas y de posiciones sí pero no no ha habido acuerdos no ha habido acuerdos y esto disculpa que te interrumpa Ricardo no ha habido acuerdos y esto más bien estas negociaciones han servido para darle más respiro y como tal oxígeno al régimen y estar más tiempo en el poder y haciendo pues lo que ellos han querido y no sé si realmente yo sé que ustedes buscan de alguna forma que estas negociaciones se concreten en algo pero pareciera que no es así Ricardo yo me imagino que tú debes estar al tanto de que bajo esta ahora disculpa no adelante 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 bajo esta premisa entonces sin duda no queda hacer nada y queda condenada la población a que siga sumergiéndose en el drama en el cual nos metieron eso es una realidad entonces si la premisa es que Venezuela esté peor de lo que ya está por cierto no por culpa de los venezolanos sino por culpa de la imposición de un modelo ideológico esto lo hemos dicho pareciera pareciera a veces que cuando uno toma una acción que es polémico aló se nos fue un poco ahí el audio Ricardo de historia y de declaraciones y de acciones pero en todo caso quedarte esperando al superman que llega no claro claro que no a favor de una solución por lo menos ahí como ciudadano no tributo claro que no por supuesto que eso no va a ocurrir y como ustedes dicen las razones por las cuales se impusieron estas sanciones y estas medidas pues no lograron su objetivo digamos como tal como efectivamente pues se ha demostrado a lo largo de los años pero esto que ustedes firman tú Ricardo Cruzano junto con otras 24 personas reflejan el sentir de un país Ricardo si lo si lo si lo si lo medimos vía twitter no si lo medimos según las encuestas las encuestadoras que hablan hoy en Venezuela cuando tú ves la 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 los los conceptos o los temas de importancia en el ciudadano está muy lejos la política y por supuesto han sentido porque volvemos en el punto lamentablemente Venezuela ha tenido una estructura económica sustentada en los ingresos petroleros ya y eso eso es una realidad entonces bueno 75% de la población en las encuestas si cuando tú vas cuando caminas los barrios de Caracas como personalmente lo hago o cuando caminan las regiones del país tú te das cuenta y te lo dicen pero pero que te lo digan no es una metodología cierta claro bueno te dan una cifra de que 75% de la población está a favor digamos de un proceso de flexibilización que le mejore la vida a ellos al ciudadano no que le haga favores a un sistema político o a otro Ricardo ya cerrando para para concluir nuestra conversación ¿cómo visualizas tú entonces el futuro de de Venezuela en los próximos años no hay acuerdos en lo político no hay negociaciones que terminen de darse continúa un CNE pues atrapado en donde está atrapado es decir que para que se visualice como tal un cambio electoral va a ser como un poco difícil por eso te pregunto ¿cómo visualizas si esto pues se da si realmente entre otras cosas hay cambios en lo económico con la suavización de estas medidas por parte del gobierno de Estados Unidos que ayuden a los venezolanos como ustedes lo plantean aló Ricardo se me fue ahí el audio un poco Ricardo ¿me escuchas? bueno amigas amigos Ricardo Cusano con quien déjeme intentar reconectarme con él para que pues responda a esta última consulta que le hacía a este Ricardo Cusano expresidente de Fede Cámaras vive en Venezuela que muchos preguntaban que donde vive pues si vive en Venezuela déjenme ver si puedo lograr esta última parte responderme se me cayó la llamada y bueno Ricardo se me cayó la llamada discúlpame ajá te comenzaba a contestar rápidamente por favor sin duda alguna Sergio en la medida en que Venezuela no se reinceste en el concierto de las naciones en que Venezuela no tenga posibilidad de acceso digamos al financiamiento natural que es su extracción y aprovechamiento de los recursos naturales y que esto no se haga con controles que permitan además darle fortaleza una negociación política que le dé verdaderamente inclusión a las instituciones y verdaderas libertades e independencias de poder en el país lo que vamos a poder seguir viendo es lo que ya hoy estamos viviendo más apatía de la política en el ciudadano más necesidades y más cotidialidad de gente buscando solucionar su problema sin importar el problema de al lado y después más cuesta arriba cualquier cambio de alternancia política donde haya verdadera democracia y ejercicios democráticos sin importar quién gane reiteramos porque hay realidades también de un país de minorías y hay unas minorías más grandes que otras lamentablemente para uno y lamentablemente para otro lo que te quiero decir es que esto puede continuar por este camino en el que podemos durar años cada día que pasa quienes gobiernan buscan más soluciones a la forma de gobernar según sus limitaciones y sus capacidades y eso no favorece precisamente a los procesos democráticos por eso aprovechemos las coyunturas geopolíticas de la situación en el momento para que entonces Venezuela pueda atraerla llamarla vestirla nuevamente darle vestigios de progreso de bienestar y de democracia pero vestirla de una forma que para quien gobierne sea imposible volver a llevarla a la ruta y al camino donde hoy estamos donde nos han llevado Ricardo sabes que al firmar esta carta muchas personas piensan bueno aunque tú decías que se basaban en encuestas realizadas en el país pero muchas personas ven contraria a esta posición que han presentado ustedes saben que bueno tú decías y lo conoces lo reconoces que efectivamente es polémico este planteamiento ¿cómo hacerle en caso tuyo personal frente a este tipo de rechazo por parte de mucha parte también de la población no solamente la que está dentro del país sino la que está fuera de él serio te lo planteo te lo planteo así yo también tengo yo también tengo el 90% de mi promoción de estudiantes afuera yo también tengo familiares afuera yo a lo interno también tengo mis heridas y mis cicatrices y lo hablamos hasta del punto de vista económico de una empresa de 120 trabajadores que hay apenas un ecuatro todos tenemos todos tenemos carencias y dolencias por lo vivido ¿cómo se maneja el enfrentamiento ante situaciones polémicas? entendiendo y respetando las razones por las cuales se lo dicen pero también tienen que entender y respetar las razones por las cuales se están planteando yo creo que ahí es donde está esa tolerancia que nos dieron la imposición de un modelo es una tolerancia que tenemos que empezar a construir nosotros mismos siempre y cuando el objetivo sea bienestar para la población y procesos democráticos que se aprecian el país yo creo que ahí es donde está la forma de sencillamente hacer caso omiso a cuando las críticas son destructivas y también tomar las críticas constructivas como una oportunidad para mejorar la propuesta que se haga bueno agradecido Ricardo por este contacto un fuerte abrazo gracias por permitirme conversar contigo un fuerte abrazo gracias